lo sé lo sé esa dificultad debemos resolverla pronto debemos resolverla pronto en sicilia hay problemas allí los jóvenes ya no escuchan a los viejos y los jefes locales se ven impotentes para manejar a los numerosos deportados de américa michael podría haberse implicado en esta especie de lucha de generaciones he tomado mis precauciones naturalmente y por el momento no corre peligro pero las cosas quizás empeorasen esa es una de las razones por las que busqué la paz barcini tiene amigos en sicilia amigos que empezaban a interesarse demasiado por michael busqué la paz para conseguir la seguridad de mi hijo no podía hacer otra cosa hagen no le preguntó al don cómo había conseguido esa información de hecho ni siquiera le sorprendió el que le hubiese obtenido se limitó a decir cambiando de tema si le parece cuando me entreviste con los tataglia insistiré en que los hombres que se dediquen a los narcóticos no deben estar fichados los jueces se mostrarían reacios a ser benevolentes con hombres con antecedentes eso es cosa de los tataglia deben serlo bastante inteligentes para prever esa clase de detalles menciónalo sin insistir demasiado en ello haremos lo que podamos pero si utilizan a un hombre fichado y este cae en manos de las autoridades no moveremos un solo dedo para salvarlo le diremos que no puede hacerse nada además barcini no tiene necesidad de que le adviertan cosas jamás se compromete es un hombre que nunca se encuentra en el lado de los perdedores nadie sabe que se haya interesado en el negocio de las drogas por ejemplo eso dice mucho a su favor significa eso que estaba detrás de sollozo y de los tataglia desde el primer momento tataglia es un chulo de tres al cuarto nunca hubiera podido vencer a santino por eso es por eso por lo que no necesito ser él no necesito saber qué ocurrió me basta con saber que barcini intervino en el asunto el cerebro de hagen trabajaba a toda velocidad el don estaba dándole una serie de datos pero omitía algo muy importante y él aún sabiendo de qué se trataba preferiría no hacer preguntas ni comentarios al respecto se despidió y dispuso a salir de la estancia pero el don le retuvo un momento para decir usa todos los recursos para disponer de vuelta a michael y otra cosa preocúpate de obtener una lista mensual de todas las llamadas efectuadas y recibidas por clemenza y por tesio no es que sospeche de ellos te lo aseguro juraría que nunca van a traicionarme pero conocer sus andanzas no va a perjudicarnos el saber no ocupa lugar ya sabes hagan asintió y salió de la habitación se preguntó si el don estaría controlándolo también pero al instante se avergonzó de su sospecha ahora ya estaba seguro de que la sutil y complejamente del padrino había ideado un plan de acción a largo plazo la aparente derrota a manos de las otras familias formaba parte de dicho plan sexta parte pasaría cerca de un año antes de que don corleone pudiera arreglar la vuelta a su hijo michael a eeuu durante ese tiempo la familia se devanó los sesos intentando buscar la mejor manera de conseguir regreso incluso se pidió la opinión de carlos rizzi que ahora vivía en la finca y llevaba más o menos bien con conny que había vuelto a ser madre pero ningún proyecto contó la aprobación del don finalmente fue la familia boshishio la que a través de la desgracia propia resolvió el problema el protagonista fue un primo del jefe de los boshishio un hombre joven de unos 25 años de edad se llamaba félix había nacido en américa y era más inteligente que todos los demás miembros del clan juntos tras negarse a entrar en el negocio de recogida de basuras de su familia el muchacho se había casado con una guapa chica americana por las noches asistían a la universidad pues deseaba convertirse en abogado y de día trabajaba en una oficina tenían tres hijos pero como su esposa era muy buena administradora vivían decentemente de su pequeño salario esperando que las cosas mejoraran en cuanto tuviese el título en el bolsillo félix boshishio pensaba al igual que muchos jóvenes que una vez que se hubiese graduado tendría mil oportunidades de hacerse con una buena posición en la vida pero en realidad fue muy diferente como era muy orgulloso no quiso que su clan lo ayudara un día un abogado amigo suyo joven muy bien relacionado y con un magnífico empleo en un importante buffet pidió a félix que le hiciera un pequeño favor era un asunto muy complicado y aparentemente legal que estaba relacionado con una quiebra fraudulenta existía una probabilidad entre un millón de que el fraude fuera descubierto félix boshishio se hizo cargo del asunto entre otras cosas porque dado que la cuestión del fraude llevaba implícito el uso de las triquiñuelas legales aprendidas en la universidad del mismo no parecía tan reprobable y ya puestos ni siquiera ilegal el fraude fue finalmente descubierto el abogado el abogado amigo de félix se negó a ayudarlo hasta el punto de que incluso rehusó contestar las llamadas telefónicas los protagonistas del fraude dos astutos hombres de negocios de mediana edad se declararon culpables y se mostraron dispuestos a cooperar plenamente con las autoridades acusaron a félix boshishio de ser el verdadero responsable pues argumentaron pretendía controlar su negocio para que los había obligado a cooperar con él amenazándolos de muerte si no lo hacían salió a relucir su parentesco con el clan de los boshishio y eso fue lo que más perjudicó a félix los dos hombres de negocios fueron condenados y su sentencia suspendida mientras que félix boshishio era sentenciado a una pena de uno a cinco años de cárcel estuvo tres años en prisión sin que los suyos pudieran pedir ayuda alguna ninguna ayuda de las demás familias por considerar que félix merecía una buena lección acaso les había pedido él ayuda a terminar sus estudios félix debía aprender a confiar en la familia ya que esta era más leal y digna de confianza que la sociedad cuando félix boshishio fue puesto en libertad tres años más tarde se dirigió a su casa besó a su esposa y a sus tres hijos y vivió tranquilamente durante un año pero finalmente demostró que después de todo pertenecía al clan boshishio se procuró una pistola y acribilló al abogado amigo suyo seguidamente buscó a los dos hombres de negocios y con extraordinaria sangre fría los mató a la salida de un restaurante tras lo cual entró en este pidió un café y se dispuso a esperar pacientemente la llegada de la policía el juicio fue breve los jueces inflexibles un miembro de los bajos fondos había asesinado a los testigos que habían enviado a la cárcel el público la prensa e incluso las organizaciones humanitarias esparcidas por todo el país se mostraron de acuerdo en que félix boshishio debía morir en la silla eléctrica el gobernador del estado no concedería clemencia a ese perro rabioso dijo uno de los más cercanos colaboradores de aquel el clan boshishio gastó enormes sumas de dinero apeló al tribunal supremo intentó por todos los medios que la sentencia fuera comunitada pero fue inútil félix boshishio debía morir en la silla eléctrica fue hagen quien hizo que el don se interesara en el caso a petición de uno de ellos uno de los boshishio pues confiaban en que él pudiera hacer algo por el joven don corleone no les dio esperanza alguna él no era mago y la gente le pedía imposibles pero el día siguiente llamó a hagen para que le contara el caso con todo detalle cuando su hijo adoptivo hubo terminado de hablar don corleone le ordenó que citara al jefe de los boshishio para hablar con él don corleone demostró ser un hombre genial le garantizó al jefe del clan boshishio que la esposa y los hijos de félix recibirían de por vida una elevada pensión prometió entregar de inmediato una cuantiosa cantidad a modo de anticipo y todo ello si félix se declaraba culpable de la muerte de sollozo y del capitán macluski en su situación esto no lo perjudicaría demasiado eran muchos los detalles que había que arreglar la confesión de félix debía ser convincente por lo tanto debía había que ponerlo al corriente de lo sucedido entre michael sollozo y macluski y convencer al camarero del restaurante de que lo identificara como el verdadero asesino esto último no sería fácil pues la descripción tendría que ser muy distinta de la que había dado félix boshishio era más bajo y corpulento que michael corleone pero el don se ocuparía de arreglarlo todo puesto que el condenado siempre había creído con fervor en los beneficios de la educación y la cultura y puesto que seguramente querría que sus hijos asistieran a la universidad don corleone pagaría una fuerte suma que aseguraría la educación superior de sus tres hijos finalmente había que convencer al boshishio de que no existía la menor posibilidad de que la pena de muerte fuera conmutada así pues la nueva confesión no alteraría las cosas el don pagó el dinero prometido y además se ocupó de bienestar de establecer contacto con el condenado y asegurarse de que era debidamente instruido acerca de lo que debía decir la nueva confesión de félix boshishio ocupó la cabecera de todos los periódicos el éxito fue completo pero don corleone cauteloso como siempre esperó a que el joven fuera ejecutado cuatro meses más tarde antes de ordenar que michael corleone regresara a casa había pasado un año de la muerte de sony y lucy mancini aún lo echaba terriblemente de menos todas las noches soñaba con él pero los suyos no eran los sueños de una colegiala ni su cólera la de una esposa enamorada no estaba desolada por haber perdido al compañero de su vida su sentimiento no tenía nada que ver con lo sentimental no lucy echaba de menos su amante porque había sido el único hombre con el que había gozado plenamente al hacer el amor y en su juventud e inocencia pensaba que no encontraría otro hombre capaz de suplantar a sony ahora un año más tarde lucy se dejaba acariciar por el sol y el fragante aire de nevada a sus pies un hombre delgado y rubio jugueteaba con sus dedos era una tarde de domingo y estaban junto a la piscina del hotel a pesar de que alrededor había bastante gente el hombre se puso a acariciar despreocupadamente el desnudo muslo de la muchacha por favor julius para allá pidió lucy pensaba que los médicos no eran tan interesados como los demás hombres soy un médico de las vegas replicó julius en tono burlón lucy se sorprendió al comprobarlo mucho que le excitaba el contacto de la mano del médico trató de disimular su emoción pero sin éxito en realidad era una chica muy tosca e inocente porque entonces no se decidía a dar el paso definitivo se preguntaba el doctor julius segal aún suponiendo que la chica hubiera sufrido alguna fuerte desilusión sentimental su resistencia carecía de sentido de todos modos confiaba en que lucy fuese suya aquella misma noche y si para ello era preciso recurrir algún truco lo haría pues será un hombre capaz de eso y de mucho más todo en interés de la ciencia por supuesto además la pobre muchacha lo deseaba tan ardientemente deja de tocarme julius te lo ruego dijo lucy con voz temblorosa julius obedeció de inmediato apoyó la cabeza sobre su regazo y cerró los ojos le divertía la excitación de lucy y le agradaba el suave calor que desprendían sus muslos cuando ella le pasó la mano por la cabeza para alisarle el pelo julius le tomó la muñeca y sintió latir su pulso a una velocidad tremenda aquella noche resolvería el misterio aquella noche sabría por qué razón lucy se resistía plenamente confiado el doctor julius segal se durmió lucy miraba a la gente que estaba alrededor de la piscina de qué forma tan radical había cambiado su vida en menos de dos años nunca lo hubiera imaginado como nunca hubiera creído que no se arrepentiría sino todo lo contrario de su locura en la boda de con y corleone eran lo más maravilloso que le había ocurrido en su vida y lo revivía en sus sueños una y otra vez después de su encuentro son y le había visitado una vez a la semana en ocasiones más pero nunca menos los días que precedían a la vista de su amante constituían para luz y un verdadero tormento su pasión era de lo más elemental y en ella nada tenían que ver ni la poseía nada que ver tenía que ver ni el sentimentalismo el suyo fue un amor 100% carnal casi animal por así decirlo cuando sony le anunciaba su visita lucy se aseguraba de que el mueble bar y la despensa estuvieran llenos pues por lo general sony no se marchaba hasta bien entrada la mañana siguiente tenía una llave del departamento y ella se echaba en sus brazos en cuanto lo veía entrar ambos eran brutalmente directos bestialmente primitivos durante el primer beso se abrazaban con todas sus fuerzas luego él la entraba en boldandadas del dormitorio hacían el amor una y otra vez permanecieron en el apartamento juntos y completamente desnudos durante 16 horas seguidas lucy preparaba comida en grandes cantidades para no defraudar al descomunal apetito de él a veces cuando sony recibía alguna llamada telefónica de negocios desde luego ella prácticamente no se entregaba y si le levantaba para servirse una copa ella lo seguía pegada a su piel para no perder contacto con el cuerpo amado al principio Lucy se había sentido avergonzada de sus propios excesos pero ese sentimiento desapareció cuando se dio cuenta de que a su amante le gustaban y se sentía halagado a causa de ello la suya fue una pasión instintiva inocente fueron muy felices cuando el padre de sony fue tiroteado en la calle Lucy comprendió por primera vez que su amante podía estar en peligro solo en su apartamento no lloraba sino que gemía de angustia cuando sony estuvo casi tres semanas sin ir a verla consiguió dormir gracias a los sonmíferos y el alcohol la aflicción que sentía le producía un dolor físico y el día en que finalmente fue a verla estuvo horas y horas apretada contra su cuerpo desde entonces las visitas se sucedieron regularmente a razón de una a la semana hasta que lo asesinaron de la muerte de sony se enteró por los periódicos aquella noche se tomó una sobredosis de sonmíferos que por alguna extraña razón no la mató aunque si hizo que sintiera muy enferma la encontraron desmanecida delante de la puerta del ascensor al verse tan mal estado intentó salir de su apartamento y la trasladaron al hospital como muy pocos estaban al corriente de su relación con sony la noticia sólo ocupó unas pocas líneas en los periódicos sensacionalistas mientras estaba en el hospital Tom Hagen fue a verla y le ofreció un empleo en Las Vegas en el hotel dirigido por Freddy el hermano de sony también le comunicó que recibiría una pensión anual de la familia Corleone acordada por sony en su testamento luego le preguntó si estaba embarazada pues creía que esa era la razón de su intento de suicidio y Lucy respondió que no finalmente quiso saber si sony había ido a verla la noche fatal o si había llamado anunciando su visita la respuesta de la muchacha fue negativa y añadió que después del trabajo siempre regresaba a casa Lucy explicó también que sony había sido el único hombre a quien había amado y que nunca podría sentir lo mismo por ningún otro al ver que Hagen sonreía preguntó tan increíble es lo que digo no fue él quien lo llevó a vivir a su casa cuando usted era un crío es que de mayor cambio mucho y ya no era el mismo pues tal vez haya cambiado para los demás pero no para mí Lucy aún se sentía demasiado débil para explicar lo gentil que sony había sido siempre con ella nunca se había mostrado nervioso ni agresivo Hagen se ocupó de todo lo concerniente al viaje de Lucy a Las Vegas donde estaba esperándola un apartamento alquilado a su nombre Hagen la acompañó al aeropuerto y le hizo prometer que si se sentía sola o si las cosas no le iban bien lo llamaría pues se le haría cuando estuviera en su mano para ayudarla antes de subir al avión Lucy le preguntó a Hagen ¿está enterado el padre de Sony de lo que usted hace por mí? precisamente estoy actuando por su cuenta repuso Hagen con una sonrisa en estas cosas es poco anticuado y nunca haría nada que pudiera perjudicar a la esposa de su hijo pero considera que usted es una chiquilla inexperta e ingenua en su opinión fue Sony el que obró mal por otra parte su intento de suicidio nos ha conmovido a todos se abstuvo de decirle lo increíble que era para un hombre como el don el que una persona quisiera suicidarse ahora después de casi 18 meses en Las Vegas Lucy se sentía casi feliz de lo que le sorprendía alguna de las noches soñaba con Sony no lo olvidaba él había sido parte del gran amor de su vida el último hombre que había tocado la vida en Las Vegas le gustaba nadaba en las piscinas del hotel paseaba en canoa por el lago Matt y en su día libre recorría en su coche las carreteras del desierto perdió algunos kilos lo que mejoró su silueta sus encantos ya eran más propios de una americana que de una italiana en el hotel trabajaba de recepcionista y se relacionaba poco con Freddy cuando se encontraban solo se cruzaban unas pocas palabras no obstante el enorme cambio que se había producido en Freddy le parecía asombroso con las mujeres era encantador vestía un con gran elegancia y parecía el hombre adecuado para dirigir un hotel casino debido quizás a los largos y calurosos meses de verano o tal vez a su activísima vida sexual también él había adelgazado lo que sumado a su estilo hollywoodense le daba un aspecto encantador seis meses después de establecerse en las vegas Tom Hagen fue a ver a Lucy para comprobar qué tal iban las cosas la muchacha había estado recibiendo todos los meses además de su salario el prometido cheque de 600 dólares y Hagen le explicó que era preciso justificar de algún modo el ingreso en esa cantidad por ello creía oportuno pedirle que le confiriera poderes por escrito para poder actuar por cuenta de ella pero no debía preocuparse por nada pues él se encargaría del asunto también le comunicó que por una cuestión de pura fórmula figuraría como propietaria de cinco puntos participaciones o acciones del hotel donde trabajaba todo eso debía hacerse de acuerdo con la ley del estado de Nevada naturalmente pero todas las engorrosas formalidades legales se ocuparían él no obstante ya no debía hablar con nadie de ese asunto a menos que él autorizará hacerlo su futuro quedaría plenamente asegurado y además seguiría recibiendo a los 600 dólares mensuales si las autoridades le hacían preguntas debía limitarse a decirles que hablaran con su abogado si así lo hacía no volverían a molestarla lucid se demostró de acuerdo comprendía a la perfección lo que ocurría pero no consideró oportuno poder objeciones al modo en que estaba siendo utilizada parecía un favor razonable en cambio cuando Hagen le pidió que vigilara a Freddy y al dueño del hotel poseedor de este último de un gran paquete de acciones del establecimiento dijo pero Tom me está usted pidiendo que espía Freddy no lo que sucede es que el padre de Freddy se preocupa por su hijo sabe que tiene amistad con Joey Green y debemos procurar que no se meta en líos no se molestó en explicarle que el don había patrocinado la construcción de ese hotel en el desierto no sólo para proporcionar un empleo a su hijo sino sobre todo para introducirse en Las Vegas fue poco después de esa entrevista cuando el doctor Julius Seagal se convirtió en el médico del hotel era un hombre muy delgado elegante y atractivo que parecía demasiado joven para ser médico o así lo creía Lucy se conocieron un día se conocieron en que ella fue a verlo a su casa de un grano que le había salido en el antebrazo en la sala de espera se encontraban dos coristas del espectáculo de variedades del hotel ambas rubias y de piel dorada a las que Lucy envidiaba precisamente por ello su aspecto era inocente pero una de ellas estaba diciéndole a la otra te aseguro que si me da otra pastilla abandono el trabajo cuando el doctor Julius Seagal abrió la puerta para que entrara una de las dos chicas que estaban antes que Lucy esta se sintió tentada de marcharse y lo habría hecho si lo que llevaba a la consulta médica hubiese sido algo más serio el doctor Seagal lucía unos pantalones holgados y una camisa abierta a pesar de sus gafas de caray y de sus modales reservados su aspecto no era en conjunto demasiado serio y Lucy como muchas personas anticuadas creía que la medicina debía ir acompañada de una gravedad solemne luego al entrar en el consultorio todo cambió Lucy se sintió repentinamente tranquila porque en realidad el doctor Seagal había ganarse de inmediato la confianza de sus pacientes habló muy poco pero en tono firme y a la vez amable cuando ella quiso saber a qué se debía a la hinchazón del antebrazo el joven médico le explicó pacientemente que no era nada serio tomó un grueso libro de la estantería y dijo mantenga firme el brazo Lucy obedeció por primera vez Siga le dirigió una amable sonrisa ahora voy a golpearle el grano con este libro y verá cómo desaparece es imposible que vuelva a salir dentro de un tiempo pero si empleo el bisturí le costará mucho dinero y además tendrá que llevar el brazo vendado ¿le parece bien? Lucy le devolvió la sonrisa aunque no sabía por qué confiaba plenamente en él de acuerdo doctor un segundo después lanzaba un grito de dolor cuando le golpeaba el antebrazo con el grueso libro a continuación comprobó que el grano había desaparecido ¿le ha doído mucho? no ya está el doctor Seagal respondió que sí y de inmediato dejó de prestar atención a Lucy que salió del consultorio una semana más tarde se encontraron ante la barra del bar del hotel ¿cómo va el brazo? preguntó Seagal muy bien respondió Lucy sonriendo sus métodos no son muy ortodoxos pero sí eficaces no sabe usted bien lo poco ortodoxo que soy a propósito no sabía que fuera usted una mujer rica el ZUN ha publicado hace unos días la lista de poseedores de puntos del hotel y Lucy Mancini figura con 10 si le hubiese curado ese antebrazo con métodos más tradicionales habría podido ganar una pequeña fortuna Lucy se acordó de lo que había advertido Hagen y no respondió no se preocupe prosiguió Seagal sé cómo funcionan estas cosas las acciones figuran a su nombre pero no son suyas en Las Vegas esto es muy corriente qué le parece si salimos esta noche a cenar a ver algún espectáculo incluso le invitaría a jugar a la ruleta Lucy no sabía si aceptar o no ante la insistencia de él respondió me gustaría pero creo que se sentiría usted decepcionado me temo que soy algo diferente de las chicas de Las Vegas por eso la he invitado precisamente me ha recetado una noche de descanso dijo Julie en tono jocoso Lucy le dedicó una melancólica sonrisa y respondió de acuerdo acepto que me invite a cenar pero a la ruleta apostaré con mi dinero durante la cena Julie se pasó un buen rato hablando en términos médicos pero con gran sentido del humor de los diferentes tipos de muslos y senos femeninos mientras Lucy pensaba que aquel hombre tenía una conversación muy amena después estuvieron jugando un rato a la ruleta y ganaron más de 100 dólares más tarde fueron en el coche del Boulder Dam donde Julie trató de hacerle el amor a la luz de la luna pero al ver que Lucy a pesar de sus besos se resistía comprendió que por el momento era inútil insistir la derrota sin embargo no le hizo perder el buen humor ya te dije que no era como la mayoría de las chicas de aquí le advirtió Lucy en tono que quería ser de reproche pero si yo no hubiese tratado de hacerte el amor te habría sentido ofendida ¿no es cierto? Lucy se echó a reír por toda respuesta pensó que Julie Seagal era adivino en el transcurso de los meses siguientes ambos se hicieron buenos amigos lo suyo no era amor pues no se acostumbraban no se acostaban juntos porque Lucy seguía resistiéndose se daba cuenta de que Julie no le hacía ninguna gracia a sus negativas pero también era consciente de que reaccionaba de modo diferente de cómo lo habrían hecho la mayoría de los hombres y eso hacía que lo apreciara todavía más supó que era un hombre muy temerario además de su divertido los fines de semana lo aprovechaba para participar con su soberbio MG MG en las carreras que celebraban en California las vacaciones las pasaba en la montaña de México lugar donde según sus propias palabras asesinaban a los turistas para robarles los zapatos y la vida era tan primitiva como mil años atrás también supo que era cirujano y que había trabajado en un famoso hospital de New York Lucy nos explicaba por qué había aceptado ser médico de un hotel cuando se lo preguntó Julis repuso si me cuentas tu gran secreto te contaré el mío ella se sonrojó y no insistió como tampoco lo hizo Julis y entre ambos siguió fortaleciéndose una amistad que para Lucy era cada vez más importante aunque no se apercibiera en ello ahora sentada al borde de la piscina con la cabeza de Julis en su regazo sintió hacia él una inmensa ternura sin darse cuenta comenzó a acariciarle el cuello con los dedos parecía estar dormido y ella se sentía cada vez más excitada de pronto Julis levantó la cabeza y se puso en pie la tomó de la mano y la condujo por un sendero entre la hierba hacia la casita en que vivía dentro de los límites de la propiedad del hotel una vez en su interior sirvió sendos whiskeys el licor acompañado del raerte calor y de los sensuales pensamientos de Lucy hicieron que esta perdiera la cabeza ambos estaban cubiertos no solo por el bañador y Julis le estrechaba fuertemente entre sus brazos no lo hagas murmuraba Lucy pero sin convicción él como si no lo oyese comenzó a quitarle lentamente el bañador y a continuación le besó con ternura los grandes senos luego fue descendiendo hasta el vientre y las ingles y de pronto se detuvo para se desnudó y volvió a abrazarla se dispuso a penetrarla pero bastó que la tocase para que ella alcanzara el orgasmo Lucy advirtió que él a pesar de lo excitado que estaba la miraba sorprendido ella se sentía tan avergonzada como la primera vez que lo había hecho con Sony pero Julis todo un experto en las artes del amor arrastró su cuerpo hasta el borde de la cama le abrió las piernas de cierta manera y la penetró aún más profundamente hasta que al final también llegó al clímax cuando hubo terminado Lucy se acurrucó en un extremo de la cama y empezó a llorar se sentía confusa luego oyó la voz de Julis que riendo le decía de modo que por eso has estado resistiendo de todos estos meses pobre muchachita italiana que tontuela las dos últimas palabras le dijo en un tono tan cariñoso que ella se volvió y afletó su cuerpo contra él eres una mujer como ya no existen te lo aseguro añadió Julis en el mismo tono afectuoso Lucy sin embargo siguió llorando Julis encendió un cigarrillo y puso en los labios de la muchacha que para no atragantarse tuvo que dejarte llorar ahora escúchame prosiguió Julis si hubieras sido educada en un ambiente acorde con los tiempos actuales y tu familia hubiese tenido una cierta cultura tu problema estaría resuelto hace años ahora voy a explicarte cuál es tu problema si una mujer es fea o visca o tiene la piel manchada por ejemplo puedes decir que el suyo es un caso sin solución pues ahí la cirugía nada puede hacer ahora bien si sólo tiene una verruga en la barbilla o si una de sus orejas tiene alguna irregularidad su problema carece de importancia tu caso es equivalente a estos últimos es decir que en realidad no es un problema deja de pensar que ningún hombre disfrutará contigo lo suficiente lo tuyo no es sino una deformación de la pelvis normalmente se produce después de un parto pero también puede tratarse de algo congénito tu caso es muy frecuente y hay muchas mujeres que son desgraciadas debido a ello algunas incluso llegan al suicidio sin embargo una sencilla operación basta para corregir el defecto jamás hubiera imaginado que sufrías ese pequeño defecto pues tienes un cuerpo muy bien formado y sano cada vez que me contabas tu caso pensaba que el problema era psicológico pero ahora veo que no es así voy a hacerte un examen físico y luego sabremos exactamente qué debe hacerse ahora toma una ducha te hará bien Lucilio obedeció y mientras se duchaba él preparó el instrumental que tenía en la casa después pacientemente y a pesar de las protestas de ella le indicó que se tendiera en la cama para reconocerla de pronto Julie se había dejado de ser el amante para convertirse en el médico metió los dedos dentro de ella y comenzó a moverlos en círculos metió los dedos dentro de ella y comenzó a moverlos en círculos Lucilio empezaba a sentirse humillada cuando él le besó el ombligo y dijo casi distraídamente me encanta disfrutar de mi trabajo a continuación le indicó que se pusiera boca arriba le introdujo un dedo en el ano y empezó a explorar mientras que con la otra le acariciaba tiernamente la nuca cuando hubo terminado hizo que Lucy volviera a tenderse boca arriba le dio un beso en la boca y dijo voy a hacerte una vulva completamente nueva y luego probaré personalmente qué tal va será una verdadera hazaña médica y podré escribir un informe para las revistas especializadas Yulis se mostró tan afectuoso y preocupado por ella que Lucy consiguió superar su vergüenza y cuando él le mostró un libro de medicina en el que se hablaba de un caso parecido al suyo y del procedimiento quirúrgico adecuado para corregirlo hasta se sintió vivamente interesada hay que operar sentenció Yulis pues cuestión sexual aparte más adelante sentiría dolorosa molestia es una lástima que un pudor malentendido prive a los médicos de curar casos como el tuyo que como ya te he dicho son bastante frecuentes y tantas mujeres sufran a causa de ello no hables de eso te lo ruego pidió Lucy Yulis comprendió que la muchacha seguía avergonzada su secreto si bien como médico él no podía comprenderla era lo bastante sensible para identificarse con ella quien se lo agradecía de corazón bien ahora que conozco tu secreto dijo Yulis voy a contarte el mío siempre me preguntas por qué estoy en esta ciudad siendo como soy uno de los más jóvenes y brillantes cirujanos del este pronunció esas palabras en tono de sorda repitiendo lo que habían publicado en los periódicos la verdad prosiguió es que soy abortista lo que en sí mismo no es excesivamente malo pues la mitad de los médicos lo son pero tuve la desgracia de que me descubrieran entonces un doctor amigo llamado Kennedy que fue compañero mío en la época de internado y que es un hombre de una pieza prometió ayudarme según tengo entendido un tal Tom Hagen le había dicho que si algún día necesitaba algo se lo dijera pues la familia Corleone estaba en deuda con él así pues el doctor Kennedy habló con Hagen y lo único que se les los cargos contra mí fueron retirados aunque la asociación médica y el hospital del este donde yo trabajaba me repusieron en la lista negra luego para que pudiera resarcirme de esto la familia Corleone me proporcionó mi empleo actual me ganó bien la vida y hago un trabajo que debe hacerse esas chicas de los night clubs no paran de quedar embarazadas y claro después tengo que intervenir provocándoles un aborto es la cosa más sencilla del mundo lo malo es que Freddy Corleone es un auténtico Casanova desde que estoy en el hotel ha preñado por lo menos a 15 muchachas uno de estos días debería hablarle seriamente de cuestiones sexuales pues él al parecer conoce muy poco aparte de lo que te he dicho he tenido que tratarlo tres veces de gonorrea y de una sífilis nunca se ha preocupado de tomar precauciones contra su costumbre Julius había sido deliberadamente indiscreto pues quería que Lucy supiera que los demás incluido alguien a quien ella conocía y temía un poco Freddy Corleone también tenía cosas de las que avergonzarse para decirlo de forma comprensible prosiguió Julius lo tuyo viene a ser como una pieza elástica hubiese perdido su elasticidad si cortamos un trozo de dicha pieza el grado de elasticidad del resto aumenta y eso es lo que voy a hacer contigo me lo pensaré dijo Lucy aunque estaba segura de que aceptaría la intervención quirúrgica sobre todo teniendo en cuenta que Julius le inspiraba absoluta confianza ¿cuánto me costará? preguntó a continuación Julius arranarcó las cejas y al cabo de unos segundos contestó ni cuento con el instrumental necesario para una intervención de este tipo soy el hombre adecuado para realizarla pero en Los Ángeles tengo un amigo que es un gran especialista en el tema y trabajaba en el hospital más moderno de la ciudad de hecho él es quien se encarga de operar todas las estrellas del cine cuando se dan cuenta de que la cirugía estética ya no basta para conseguir o conservar el amor de un hombre como me debe algunos favores no cobrarán ni un dólar cuando se le presente un caso de mi especialidad siempre me lo pasa ahora si no fuese una falta de ética te nombraría alguna de las famosas estrellas que se han sometido a esta operación Lucy sentía una terrible curiosidad y pidió que le dijera a los hombres una de las cosas más que más le gustaban de Yulis era que nunca se burlaba de su muy femenina afición al cotilleo te lo diré si aceptas cenar y pasar la noche conmigo hemos de recuperar el tiempo perdido a causa de su testarudez Lucy emocionada ante la gentileza de Yulis dijo no tienes obligación de dormir conmigo sabes que tal como estoy ahora no disfrutarías mucho Yulis se echó a reír eres increíblemente ingenua nunca has oído hablar de otra forma de hacer el amor igual de antiguas y civilizadas como puedes ser tan inocente a que te refieres a eso a te refieres a eso la parodio Yulis las chicas buenas no lo hacen los hombres de verdad no lo hacen ni siquiera en el año 1948 bien cariño podría llevarte a la casa de una anciana dama cerca de Las Vegas que fue la dama más joven del burdel más famoso del salvaje oeste allá por 1880 exactamente le encanta hablar de los buenos y viejos tiempos ¿sabes lo que me dijo en una ocasión? pues que esos recios viriles y valientes vaqueros siempre les pedían a las chicas que les hicieran un francés es decir lo que los médicos llamamos una felación y tú lo llamas eso es que nunca hiciste eso con tu amado Sony Lucy se le sorprendió de verdad lo volvió hacia él con una sonrisa solo comparable a la de la Mona Lisa y dijo en voz baja con Sony siempre lo hacía era la primera vez que admitía algo semejante en presencia de otra persona dos semanas más tarde en el quirófano del hospital de los ángeles Julie Seagal observando la intervención que era sometida Lucy Mancini por parte de su amigo el doctor Frederick Kellner antes de que la muchacha fuera anestesiada Julie se inclinó sobre ella y le susurró al oído le he dicho que eres mi chica favorita y puedes estar segura de que te dejará unas paredes muy estrechas pero Lucy no se rió pues al comprimido que le acababan de suministrar le había letargado no obstante la broma de Julie contribuyó a disipar un poco el temor de que la operación le inspiraba el doctor Kellner hizo la incisión con la seguridad propia de un hombre avesado en trabajos similares la técnica de las operaciones para reforzar las paredes de la pelvis requería la consecución de dos objetivos acortar el cabestrillo músculo fibroso de la pelvis al efecto de disminuir la falta de elasticidad y empujar hacia adelante el canal vaginal hasta colocarlo por debajo del arco pubiano la reparación del cabestrillo pelviano era conocido con el nombre científico de perineorrafia la sutura de la pared vaginal con el de colporrafia Julie se advirtió que el doctor Kellner ponía los cinco sentidos en su trabajo al cortar existía el peligro si la incisión era demasiado profunda de dañar el recto el caso no era complicado pensaba Julie de acuerdo con lo que el mismo había visto a través de los rayos X sin embargo el cirugía eso nunca podía estar completamente seguro Kellner estaba trabajando en el cabestrillo del diafragma los forceps en forma de T aguantaban el col gajo vaginal dejando descubiertos los músculos que formaban su envoltura mientras los enguantados dedos de Kellner iban separando los tejidos conectivos demasiado flojos Julie observaba las paredes vaginales temiendo que de un momento a otro aparecieran las venas aparecieran las venas lo que significaba que el recto había sido dañado lo que significaría claro está pero Kellner conocía su oficio poco a poco su obra iba avanzando el cirujano procedió a cerrar el hueco dejando por los tejidos que había sacado antes poniendo en ello toda su atención metió tres dedos en la abertura luego dos finalmente cuando consideró que era lo bastante estrecha procedió a suturar una una terminada la operación lucy fue conducida a su habitación julie se aprovechó para hablar con Kellner en este se mostró muy optimista lo que significaba que todo había ido bien no había complicación alguna explicó en realidad ha sido muy sencillo es una chica muy sana ahora estará en disposición de hacer feliz a cualquier hombre te envidio muchacho tendrás que esperar un poco desde luego pero te garantizo que te sentirás satisfecho de mi trabajo eres un verdadero pigmalión dijo julies entre risas en serio eres maravilloso en realidad es un juego de niños como tus abortos si la sociedad fuera más realista las personas de talento como tú y yo podríamos hacer maravillas por cierto julies ahora que me acuerdo la semana próxima te enviaré a una bonita muchacha cuanto más bonita más propensas a crearse dificultades así quedará pagado mi trabajo de hoy julies le estrechó la mano y dijo gracias doctor si algún día te decides a visitar el hotel procuraré que lo pases en grande no necesito vuestra ruleta julies mi juego es más peligroso del que el casino y el tuyo también julies dentro de un par de años habrás olvidado por completo lo que es la cirugía la cirugía sería quiero decir ya lo verás a continuación el doctor Kellner se despidió y se marchó julie se quedó pensativo sabía en las palabras de su amigo no iba no había reproche sino sólo un aviso pero a pesar de ello no pude evitar sentir un profundo remordimiento como lucy no saldría del hospital hasta 12 horas más tarde como mínimo él fue a la ciudad y se emborrachó en parte por el alivio que experimentaba ahora que la operación había resultado un éxito a la mañana siguiente cuando fue al hospital a visitar a lucy le sorprendió haber dos hombres junto a su cama y la habitación llena de flores lucy no podía ocultar su satisfacción la sorpresa de julie se debía al hecho de que ella había roto con su familia y le había dicho que no pusiese a nadie al corriente a menos que algo fuera mal el único que sabía que iba a ser intervenida de algo sin importancia era freddy corleone había tenido que decírselo para que la autorizase a faltar al trabajo y la verdad era que se había comportado muy bien no sólo le dio permiso sino que le dijo que los gastos de la operación y demás correrían por cuenta del hotel pero ¿quiénes eran ellos dos? lucy lo sorprendió a uno de ellos julis reconoció de inmediato se trataba del famoso johnny fontane el otro era un hombre joven alto y corpulento de aspecto italiano que se llamaba niño valentí después de estrechar la mano de julis ambos dejaron de presentar a este la menor atención que estaba hablando con lucy de los viejos tiempos en new york de personas y hechos desconocidos para él debido a ello julis decidió que sería mejor que se fuera vendré más tarde dijo ahora debo de ver al doctor calner de eso nada muchacho le dejamos a luz y lo atajó johnny fontane con su proverbial simpatía nosotros tenemos que marcharnos cuide bien de ella doctor julis notó que la voz de johnny fontane era ronca y entonces recordó que el cantante no actuaba en público desde hacía más de un año aunque eso si había ganado el oscar al mejor actor no era extraño todo aquello resultaba verdaderamente raro que a su edad su voz hubiera sufrido un cambio tan brusco pero aún lo era más el de los periódicos no hubiesen escrito una zona línea sobre el asunto julis que era un profesional muy curioso escuchaba atentamente a fontane un intento de diagnosticar la razón del cambio podría tratarse de algo pasajero o también la consecuencia del alcohol el tabaco e incluso una vida sexual demasiado activa ahora al oírlo hablar nadie podía creer que aquella voz de timbre casi desagradable hubiese sido en otro tiempo tan fantástica perdón pero por su voz parece que está usted resfriado dijo finalmente julis a johnny fontane amablemente aunque no sin irritación fontane repuso tengo las cuerdas vocales cansadas eso es todo anoche traté de cantar y sospecho que me resultará cada vez más difícil aceptar que mi voz ha cambiado es cosa de los años en tono casual julis le preguntó si ha hecho examinar la garganta por un médico tal vez sea algo que pueda curarse con facilidad ahora johnny no trataba de mostrarse cortés miró fríamente a julis y replicó es lo primero que hice hace ya cerca de dos años me examinaron los mejores especialistas entre ellos mi médico que está considerado como el mejor de california todos coincidieron en que necesitaba mucho descanso le repito que no es nada malo solo cosa de la edad cuando uno se hace mayor su voz cambia dicho esto johnny fontane dio la espalda a julis y dedicó su atención a lucy pero el médico siguió escuchándolo atentamente su voz se dio cuenta de que las cuerdas vocales de este debían estar considerablemente inflamadas algo por el estilo pero de ser así como no se habían dado cuenta de los especialistas acaso se trataba de algo maligno que podía operarse debía de haber algo más julis interrumpió a fontane para preguntarle cuándo fue la última vez que lo vio un especialista johnny fontane visiblemente molesto pero procurando disimular el respeto a lucy se limitó a responder hace un año y medio aproximadamente y su médico de cabecera le examina la garganta de vez en cuando sí desde luego respondió johnny en tono áspero me ha recetado un aerosol de codeína y además me examina a menudo según él mi voz está envejeciendo aparte de que la bebida y el tabaco hacen estragos a usted se le ocurre otra cosa sabe más que él cómo se llama su médico preguntó julis sin hacer caso del tono irónico de fontane tucker doctor james tucker qué opinión le merece las palabras de johnny fontane reflejaban un orgullo evidente y en efecto el hombre le era familiar a julis que lo relacionaba con famosas estrellas del cine mujeres y lujosos balnearios como ayuda de cámara tal vez sería muy bueno dijo julis haciendo una mueca es que se considera usted mejor médico que él inquirió fontane enfadado es usted mejor cantante que carmen lombardo replicó julis entre risas le sorprendió ver que nino valenti se desternillaba de risa no había sido un chiste tan bueno después de todo y de pronto notó que el aliento de nino olía alcohol evidentemente el señor valenti a pesar de lo temprano de la hora estaba medio borracho fontane fontane dirigiéndose a su amigo dijo eh tú se supone que son mis bromas las que debes celebrar no las suyas mientras lucy se había tomado a julie de la mano y le había hecho acercar a la cama comentó no hagas caso de su aspecto johnny si afirma que es mejor que el doctor tú crees que lo es hazle caso créeme en este momento entró una enfermera quien comunicó a los tres hombres que debían salir de la habitación pues uno de los médicos tenía que examinar a lucy julius observó que lucy volvía a la cabeza para recibir la mejilla y el beso de despedida de johnny fontane y nino valenti también observó que los dos hombres no parecieron extrañarse del pudor de la muchacha ni de que dejara en cambio que él la besara en la boca antes de que julius saliera lucy le preguntó vendrás a verme esta tarde naturalmente respondió él ya en el pasillo valente quiso saber de que la han operado ha sido algo serio cosas propias de mujeres el propio cuerpo femenino es muy complicado ya se sabe no ha sido nada de importancia te lo aseguro si lo hubiera sido me vería usted más preocupado quiero casarme con ella al ver que los dos hombres la miraban fijamente julius inquirió como se enteraron ustedes que estaba en el hospital nos lo comunicó freddy contestó fontane mi amigo y yo nos criamos en el mismo barrio que lucy y cuando la hermana de freddy se casó lucy fue su dama de honor julius no les dijo que conocía toda la historia quizás porque se dio cuenta de que tenía mucho interés en que no se supiera que lucy había mantenido relaciones con sony mientras caminaba por el corredor julius le propuso a fontane porque no deja que le eche un vistazo a su garganta tengo prisa lo siento y no valente dirigió a julius un guiño de complicidad y dijo se trata de una garganta de un millón de dólares no apta para médicos de cuarta categoría julius siguiendo la broma dijo pero yo no soy un médico de cuarta categoría era el mejor ciruzano y especialista en diagnosis de mi promoción tuve la desgracia de que descubrieran que habría practicado un aborto y como julius esperaba a fontane y valentí comenzaron a tomarse en serio al admitir su delito inspiraba confianza en su pretensión de ser altamente competente valentí fue el primero en reaccionar si johnny no puede utilizar sus servicios si puede hacerlo una chica que conozco pues es la garganta lo que duele fontane nervioso preguntó a julius tardará mucho 10 minutos era mentira pero creía que en ocasiones había que mentir a la gente decir la verdad y la práctica de la medicina no se venían muy bien excepto tal vez en caso de extrema gravedad adelante pues dijo fontane con voz marronca que antes debido al miedo julius pidió una enfermera y una sala de consulta no dispone de todos los instrumentos que precisaba pero se las arreglaría en menos de 10 minutos supo que las cuerdas vocales de fontane se habían formado en un tumor no era difícil apreciar y el incompetente de tukar debía haberse dado cuenta quizás ni siquiera fue ese médico y si lo era merecía que le retiraran la licencia julius completamente concentrado en su trabajo se acercó al teléfono y pidió por el laringólogo del hospital luego dirigiéndose a nino valente y dijo me temo que esto va para largo será mejor que se vaya fontane lo miró con expresión de desconfianza oiga ustedes que piensa que va a retenerme aquí no voy a dejarle jugar con mi garganta me di chucho no jugarás con mi garganta me di chucho es que es usted el dueño de hacer lo que le plazca replicó julius pero le advierto que tiene un tumor en la laringe si permanece aquí durante unas horas sabremos si es maligno o no y no podremos decidir sobre la conveniencia de extriparlo o si bastará con conseguir un tratamiento puedo darle el nombre del mejor especialista del país en esta misma noche podría llegar a un aquí un avión pagando usted claro está ahora decida lo que le conviene permanecer aquí o marcharse con su amigo claro que también puede seguir confiando como hasta ahora en un médico incompetente si el tumor es maligno llegará el momento en el que deberán estriparle la laringe pues en caso contrario moriría sin remedio ahora dígame quiere permanecer aquí suponiendo que no tenga otra cosa más importante que hacer naturalmente quédate Johnny sugirió Valentí será lo mejor voy a llamar al estudio no les diré nada no te preocupes solo que no es imposible ir ahora estaré de regreso al cabo de un momento la tarde fue muy larga pero provechosa el diagnóstico del especialista del hospital estuvo totalmente de acuerdo con lo que pensaba Yulis en un momento dado sin embargo Johnny Fontani con la boca empapada de yodo trató de marcharse pero Nino Valentí le agarró de los hombros y le obligó a sentarse nuevamente cuando todo hubo terminado Yulis sonriendo dijo a Fontani nódulos nódulos Johnny Fontani lo miró sin comprender entonces Yulis decidió ser más explícito en su laringe han aparecido unas verrugas por llamarla de algún modo no es nada grave dentro de unos meses estará usted perfectamente Valentín lanzó un grito de alegría pero Fontani no apareció muy tranquilo ¿podré volver a cantar? inquirió no puedo garantizárselo pero puesto que tampoco ahora puede cantar ¿cuál es la diferencia? a Fontani no le gustó la respuesta por lo que sin intentar disimular su desagrado mascullo usted muchacho no sabe lo que dice habla usted como si estuviese dándome una buena noticia cuando lo que me dice es que tal vez no pueda volver a cantar nunca más es verdad que quizás no pueda volver a cantar finalmente Yulis se enfadó había actuado como médico y había disfrutado de su trabajo le había hecho un favor a aquel tipo y éste lo trataba como si hubiese hecho algo incorrecto fríamente le dijo escuche señor Fontani en primer lugar soy doctor de medicina por lo tanto quiero que me llame doctor no muchacho y en segundo lugar la noticia que le he dado es muy buena no lo dude en primer momento pensé que tenía usted un tumor maligno en la sangre yo pensé que lo tenía en la laringe si se hubiera confirmado mis temores habríamos tenido que estriparle la laringe con lo que usted se hubiera quedado sin habla y hasta es posible que el tumor lo hubiese llevado a la tumba por un instante temí tener que decirle que era usted hombre muerto por eso al pronunciar la palabra nódulos no pude disimular mi alegría entonces otras cosas porque me gustaba mucho oírle cantar porque su voz me ayudó a seducir a más de una muchacha cuando yo era muy joven y porque es usted un verdadero artista pero déjeme que le diga que no le sobra sentido común piensa que por el hecho de ser Johnny Fontani es inmune al cáncer o a un tumor cerebral o a un ataque cardíaco acaso cree que no morirá nunca en la vida no todo es bonito y si quiere convencerse desde una vuelta por este hospital seguro que terminará alegrándose de tener nódulos así pues deje de tonterías y vayamos a lo que interesa su médico puede encargarse de buscar un cirujano apropiado pero si ofrece a operarlo le aconsejo que lo impida y que lo haga arrestar de inmediato por intento de homicidio pues se disponía a salir de la habitación cuando Valenti exclamó bravo doctor así se habla entonces Yulis lo miró fijamente y preguntó siempre se emborracha antes del mediodía desde luego respondió Valenti alegremente aun contra su voluntad Yulis no pudo evitar decirle en tono amable pero usted seguramente ignora lo que sigue en ese plan no durará ni cinco años Valenti se puso a bailar alrededor del médico hasta que cansado se abrazó a él su aliento apestaba a Bourbon Cinco años Bourbon preguntó entre risas Cinco años tantos Un mes después de la operación Lucy Mancini estaba sentada al borde de la piscina del Hotel de Las Vegas En una mano sostenía un vaso mientras que con la otra acariciaba la cabeza de Yulis que estaba apoyada sobre su regazo No tienes por qué darte ánimos a base de combinados dijo Yulis bromeando En nuestra suite tengo botellas de champán ¿Estás seguro de que no será demasiado pronto? Preguntó Lucy El médico soy yo Esta noche será la gran noche de das cuenta de que seré el primer médico del mundo en probar los resultados de su operación Podré comparar el antes con el después y escribiré sobre la experiencia en las revistas especializadas Veamos Mientras el antes era claramente placentero por razones fisiológicas y la satisfacción La sofisticación del cirujano instructor con la fase posterior a la operación en el coito se vea altamente recompensado por motivos estrictamente neurológicos Tuvo que dejar de hablar porque Lucy se retiró los cabellos con tanta fuerza que no pudo reprimir un grito de dolor y con una sonrisa le dijo Si esta noche no quedas satisfecho la culpa será vuestra Tengo plena confianza en mi trabajo Kellner se limitó a seguir mis instrucciones ahora debemos descansar pues nos espera una noche de intensas investigaciones Cuando subieron a sus habitaciones ahora vivían juntos Lucy se encontró a una agradable sorpresa una cena completísima y junto a su copa de champán una estucha en el que había un anillo de compromiso con un enorme diamante engarzado Esto te demostrará lo mucho que confío en mi trabajo Ahora veamos lo que he ganado Se mostró muy tierno y gentil con ella Al principio Lucy estaba un poco asustada y hasta parecía rehuir a sus caricias pero después con intensa pasión nueva para ella se apoderó de todo su cuerpo cuando hubieron hecho el amor Por primera vez aquella noche Yulis mormoró plácidamente Qué bien he podido trabajar Lucy a su vez ronronio Oh sí Ya lo creo y muy bien Entre risas empezaron a hacer nuevamente el amor Cinco meses de exilio en Sicilia Michael Corleone comprendió finalmente el carácter de su padre y su propio destino comprendió a hombres como Luca Brasi y el cruel Caporegime Clemenza y también la resignación y papel pasivo de su madre en Sicilia en Sicilia vio que le habrían sido si hubiesen escogido no luchar contra sí entendió por el que el don siempre decía cada hombre tiene un solo destino así como el desprecio hacia su autoridad y el gobierno legales el odio hacia quienes se atrevían a quebrantar la omerta la ley del silencio vestido con ropa sencilla y gorra Michael había sido trasladado desde el barco anclado en Palermo hasta el interior de la isla concretamente una provincia controlada por la mafia donde el capo mafia cuyo nombre había tomado el don al emigrar a América pero ya no vivía ninguno de los parientes del don las mujeres habían muerto a edades muy avanzadas mientras que los hombres o habían sido víctimas de vendetti o habían emigrado a estados unidos brasil o alguna provincia del norte de italia más tarde michael sabría que el porcentaje de crímenes de la pequeña localidad era más alto de lo que cualquier otro lugar del mundo michael fue instalado en calidad de invitado en casa de un tío soltero de capo mafia el hombre que tenía más de 70 años era el médico del distrito el capo contaba cerca de 60 años y llamaba a don tomasino actuaba como cabelloto de las extensas propiedades de una de las más nobles familias sicilianas el cabelloto era una especie de controlador de las propiedades de los ricos que se cuidaba también de que los pobres no reclamaran las tierras que no eran cultivadas ni presentaran problemas a los dueños de los tatifundos en resumen un mafioso que por dinero protegía a los ricos de los pobres sin importar de parte de quienes tuviera la razón cuando algún pobre campesino trataba de hacer valer la ley que le permitía comprar tierras no cultivadas era él quien lo amenazaba con hacerle pagar le pegaría una paliza o con la muerte así de sencillo don tomasio tomasino controlaba también las aguas de riego de la zona y se encargaba de torpedear todos los proyectos de construcción de presas esas hubieran arruinado el lucrativo negocio de vender el agua en los pozos artesianos que controlaba pues al abaratarse su precio aquel negocio que llevaba cientos de años se haría ido a pique no obstante don tomasio era un mafioso anticuado que nunca hubiera dedicado al tráfico de drogas o la prostitución en esto don tomasio chocaba con la nueva generación de jefe de la mafia de ciudades como palermo los cuales bajo la influencia de los gángsters norteamericanos reportados a italia no tenían tales escrúpulos el jefe de la mafia era un hombre corpulento y majestuoso al que todos temían bajo su protección Michael nada tenía que temer pero se prefirió mantener su secreto su identidad por eso Michael tuvo que permanecer dentro de los límites de la finca del doctor Taza el tío de don Corleone el doctor Taza medía un metro ochenta por lo que era alto para tratarse de un siciliano y tenía las mejillas coloradas el cabello blanco a pesar de su edad iba a palermo una vez a la semana para presentar sus respetos a las más jóvenes prostitutas de la ciudad el otro aviso del doctor Taza era la lectura leía cuánto papel caía en sus manos y luego hablaba de lo que había leído a sus conciudadanos todos ellos campesinos y pastores analfabetos tal vez por eso la gente decía que el doctor estaba loco que tenían que ver los libros con ellos por las noches el doctor Taza don Tomasino y Michael solían sentarse en el vasto jardín poblado de aquellas estatuas de mármol que en Sicilia parecían crecer tan mágicamente como los racimos de uvas el doctor Taza gustaba de contar ovejas él contaba viejas historias de la mafia y Michael lo escuchaba con gran atención a veces cuando el fuerte vino y el agradable ambiente del jardín hacían efecto en él don Tomasino refería alguna de sus experiencias el doctor era la leyenda el don la realidad en el antiguo jardín Michael Corleone aprendió a conocer las raíces que habían alimentado los primeros años de su padre supo que la palabra mafia había significado en su origen lugar de refugio y en luego que se convirtió en el nombre de una organización secreta creada para luchar contra los poderosos que durante siglos habían manejado su antojo al país y a sus gentes sicilia era una tierra que había sido más maltratada que cualquier otra en el mundo la inquisición había torturado a ricos y pobres los ricos terratenientes y la numerosa secuela de sus servidores habían ejercido un poder absoluto sobre granjeros y pastores y la policía no era sino un instrumento de aquellos hasta el punto de que la misma palabra policía aún constituía el peor insulto que un siciliano podía dirigir a otro los pobres habían aprendido a no demostrar su cólera y su odio por miedo a ser aplazados por aquella autoridad salvaje y omnipotente habían aprendido a no proferir amenazas pues de hacerlo las represalias hubiesen sido inmediatas y terribles habían aprendido que la sociedad era su enemiga y por ello cuando querían justicia a causa de alguna ofensa o agravio acudían a la organización secreta la mafia y la mafia había cimentado su poder estableciendo la ley del silencio la homerta en el interior Sicilia si un extraño preguntaba el camino para ir a una localidad próxima ni siquiera recibía respuesta y el peor crimen que un miembro de la mafia podía cometer era el de decir a la policía el nombre de la persona que había disparado contra él o de quien le había causado cualquier perjuicio la homerta se convirtió en la religión de la gente una mujer cuyo marido había sido asesinado no diría a la policía el nombre del asesino de su esposo ni el de él que había matado su hijo ni tampoco el del raptor de su hija las autoridades nunca le habían dado la justicia solicitada y en consecuencia la gente sacudía en aquella especie de Robin Hood era la mafia y la mafia seguía hasta cierto punto desempeñando ese papel ante cualquier emergencia a quien se le pedía ayuda era el capo mafia local era el supervisor social su capitán su protector pero lo que el doctor Taza no dijo lo que Michael aprendió por sí solo en el curso de los meses siguientes era que la mafia siciliana se había convertido en el brazo ilegal de los ricos e incluso en la policía auxiliar la estructura política ilegal se había convertido en una degenerada estructura capitalista anticomunista y antiliberal que imponía sus atributos en todos los negocios por pequeños que estos fueran Michael Corleone comprendió por primera vez que hombres como su padre habían preferido convertirse en ladrones y asesinos antes de que miembro de la sociedad legalmente establecida la pobreza el miedo y la degradación eran demasiado terribles para que un hombre enérgico pudiera soportarlo si algunos emigrantes sicilianos habían supuesto que en América encontrarían una autoridad igualmente cruel estos audiolibros son traídos por ustedes por el príncipe de la colina de Steymar pueden suscribirse al canal me apoyarían bastante el doctor Taza se ofreció a llevar a Michael a Palermo la visita semanal pero este declinó la invitación su precipitado viaje a Sicilia no le había permitido hacerse curar debidamente la mandíbula por lo que llevaba en el lado izquierdo de la cara a un recuerdo del capitán Makluski los huesos se habían soldado mal dando su rostro un aspecto siniestro siempre había preocupado su aspecto por lo que se sentía desgraciado el dolor en cambio no le importaba en absoluto sobre todo ante que el dolor Taza le había proporcionado unas píldoras calmantes además se había ofrecido a operarlo pero Michael rehuso llevaba allí el tiempo suficiente para saber que el doctor Taza probablemente fuera el peor médico de Sicilia era un hombre que leía de todo excepto libros de medicina de la que él mismo confesaba no entender nada en absoluto había aprobado sus exámenes gracias a los buenos oficios del más importante jefe mafioso de Sicilia que había viajado especialmente a Palermo para indicar a los profesores de las notas que debían poner el alumno Taza lo que constituía una demostración más que de la mafia era un cáncer para la sociedad siciliana el mérito nada significaba ni tampoco el talento o el trabajo el padrino mafioso le daba a uno de su profesión como si de un regalo se tratara michael le daba de mucho tiempo para pensar durante el día paseaba constantemente acompañado por los dos de los pastores del don tomasino los pastores de la isla eran a menudo reclutados como asesinos a sueldo por lo que realizaban su trabajo sencillamente para ganarse la vida michael pensaba en la organización de su padre si seguía prosperando se convertiría en un cáncer similar a la mafia de la isla Sicilia era ya una tierra de fantasmas sus hombres emigraban a todos los países en su ansía de ganarse el pan o el deseo de escapar a la muerte pues el solo hecho de ejercer sus libertades políticas y económicas bastaba para ser condenado lo que más maravillaba a michael era la sorprendente belleza del paisaje con frecuencia paseaba entre los naranjales que formaban umbrosas y profundas cavernas de las que salía un agua pura y fresca que brotaban de piedras orandadas desde hacia siglos habían muchas casas parecidas a las antiguas villas romanas con enormes portales de mármol y grandes habitaciones abovedadas que estaban en ruinas o habitadas por rebaños de ovejas en el horizonte las verdes campos brillaban a la luz del sol crepuscular dando al paisaje un aspecto inenarrable y a veces michael llegaba hasta la localidad de corleone situada al pie de la montaña donde vivían 1800 personas y en la que el año último habían sido asesinadas más de 70 parecían como si la muerte se hubiese enseñoreado de corleone más allá del pueblo el bosque de ficusa rompía la salvaje monotonía de la llanura los dos pastores fuera de espaldas llevaban siempre con ellos tendas lupare especie de escopeta con el cañón recortado era el arma favorita de los mafiosos el jefe de la policía enviado por Mussolini para eliminar a la mafia siciliana ordenó como primera medida que los muros fueran derribados hasta que tuvieran todos menos de un metro de altura al efecto de que los asesinos no pudieran con sus lupares para para petarse en los mismos la medida fue totalmente eficaz y la policía resolvió el problema deportando a las colonias penales a todo hombre sospechoso de ser un mafioso cuando la isla de sicilia fue liberada por los ejércitos aliados los militares americanos creyeron que cuando habían sido encarcelados por el régimen fascista eran demócratas en consecuencia muchos mafiosos fueron nombrados alcaldes o intérpretes del gobierno militar de ocupación esto permitió a la mafia recuperar con creces el poder perdido los largos paseos nocturnos acompañados de una botella de buen vino para digerir la sabrosa cena base de pasta y carne eran lo único que permitían a Michael conciliar el sueño en la biblioteca el doctor Taz había muchos libros en italiano y aunque Michael hablaba en siciliano y había estudiado algo de italiano leer en esta lengua no le resultaba fácil al sin embargo a pesar de que nadie lo hubiese confundido con un nativo por su modo de hablar se habría podido pensar que era un italiano de las provincias septentrionales cercanas a Suiza y Alemania la deformación del lado izquierdo de su cara en cambio si le hace parecer siciliano en la isla era normal que se padecieran esas deformaciones u otras semejante debido a la falta de cuidados médicos muchos niños y hombres presentaban cicatrices que en América hubiesen sido fácilmente borradas con sencillos tratamientos Michael pensaba a menudo en Kai en su sonrisa en su cuerpo y sentía una especie de remordimiento por no haberse despedido de ella sin embargo las muertes de Sollozo y el capitán Makluski no turbaban en absoluto su conciencia el primero había tratado de matar a su padre el segundo le había desfigurado la cara el doctor Taza siempre le aconsejaba que hiciera operar el rostro especialmente cuando Michael le pedía algún calmante y es que el dolor era cada vez más frecuente e intenso Taza le explicó que por debajo del ojo pasaba un nervio muy delicado del que a su vez emanan una serie de nervios secundarios en realidad la búsqueda de ese nervio era uno de los entretenimientos favoritos de los torturadores de la mafia que para ello empleaban un punzón para el hielo en caso de que Michael ese nervio había sido dañado bastaría con ese con que se sometiera a una sencilla operación en un hospital de Palermo para que el dolor remitiese Michael se negó y cuando el doctor le preguntó el motivo Michael respondió es un recuerdo de América en efecto el dolor no le importaba consideraba que era algo que podía soportarse perfectamente la mayor parte del tiempo y estaba convencido de que en cierto modo purificaba cuando Michael empezó a sentirse aburrido ya había pasado cerca de siete meses para entonces don Tomasino apenas si aparecía por la villa lo que hacía suponer que estaba muy ocupado en realidad el jefe mafioso empezaba a tener problemas con la nueva generación de Palermo que ganaba mucho dinero con el auge de la construcción posterior de la guerra convencidos en su superioridad trataban de imponerse a los mafiosos de antes de la contienda a quienes consideraban unos anticuados don Tomasino debía dedicar todo su tiempo a defender sus dominios así pues Michael tenía que pasarse sin la compañía del viejo y concentrarse con las historias del doctor Taza que comenzaban a repetirse una mañana Michael decidió dar un largo paseo hasta las montañas que se elevaban más allá de Corleone más allá de los pastores guardaespaldas lo que no constituía una protección contra los enemigos de la familia Corleone sino una simple medida de precaución ya que si un extranjero corría peligro un nativo también la región estaba infestada de bandidos y de miembros de la mafia que luchaban unos contra los otros implicando a la vez a todo lo que se atrevía a internarse en el escenario de sus luchas además el caminante corría el peligro de ser confundido con un ladrón de pagliali un pagliaio era una especie de cabaña con techo de paja que servía para guardar los utensilios de campesinos y cobijar a los trabajadores en un momento de descanso a la hora de la comida del mediodía etc de este modo los que trabajaban en el campo no tenían que regresar a casa hasta la noche en Sicilia el campesino no vivía junto a la tierra que cultivaba era demasiado peligroso y además las tierras eran pobres así pues vivía en el pueblo y clarear se traslada a los campos el trabajador al llegar a su pagliaio lo encontraba saqueado sufría un grave perjuicio y una vez que la ley se había mostrado inoperante a la hora de resolver el asunto intervenía la mafia y solucionaba el problema a su manera por supuesto es decir asesinando a varios ladrones de pagliairi sin más con lo que resultaba inevitable que se cometieran injusticias era por ello por lo que había que estar prevenido michael podía pasar por delante de un plaguayio recientemente saqueado y ser acusado de haber cometido el robo a menos que alguien declarara en su favor así pues una mañana michael corleone salió a dar un paseo por el campo acompañado como siempre por los dos pastores uno de ellos era individuo mustosco silencioso e impasible tenía las facciones morunas y era delgado como suelen serlo los sicilianos jóvenes se llamaba calo el pastor era más locuaz algo más joven que su compañero había visto un poco el mundo gracias a que había hecho la guerra en la marina sin embargo a pesar había tenido tiempo para hacer algo más que cubrirse el cuerpo de tatuajes pues su barco no había tardado en ser hundido y fue el hecho fue prisionero por los ingleses al acabar la frontera sus tatuajes lo convirtieron en el hombre más famoso de su aldea pues los sicilianos no solían llevar tatuajes quizás no tanto porque no les gustase como porque no tenían oportunidad de hacérselos aunque en sus carros y tartanas solían pintar escenas naturales escenas rurales llenas de gracia a pesar de ello al regresar a su aldea natural el pastor que se llamaba Fabricio no se sentía muy orgulloso de sus tatuajes uno de los cuales el que llevaba en el vientre y que tapaba una mancha roja de nacimiento representaba una escena muy cara al honor siciliano representaba a un marido apuñalado a un hombre y a una mujer desnudos en actitud de estar haciéndose el amor en ocasiones Fabricio obsequiaba a Michael con queso fresco y lo acribillaba preguntas sobre América pues a los guardaespaldas no habían podido ocultarle su verdadera nacionalidad sin embargo ignoraban quién era únicamente sabían dos cosas que había tenido que huir de América y que convenía meterse en Honduras con respecto a él Michael y sus dos inseparables compañeros solían dar largos paseos por los polvoreantos caminos donde de vez en cuando se cruzaban con carreteras pintadas tiradas por los asnos los campos ofrecieron un aspecto magnífico rebosante de flores naranjos almendros y olivos precisamente habían constituido una de las sorpresas de Michael convencido de la exactitud de la legendaria pobreza de los sicilianos había esperado encontrar una tierra reseca e igualmente pobre y de pronto se preguntaba cómo era posible que los isleños pudieran habituarse a vivir en otra parte sin duda el gran éxodo de que de lo que parecía ser un edén demostraba lo malvados que algunos hombres debían ser con los demás cierto día Michael salió con la intención de ir hasta la población costera de Mazara para luego a la noche se regresara a Corleone en autobús pensaba que si se cansaba lograría dormir toda la noche de un tirón los dos pastores llevaban pan y queso para comer durante el trayecto así como sus lupare hacia una mañana maravillosa Michael se sentía como cuando siendo un niño salía de su casa temprano a principios del ir a jugar a la pelota Sicilia era una alfombra de flores y el olor de los naranjos y los limoneros era tan penetrante que podía olerlo a pesar de que la herida que había sufrido en la cara afectaba su sentido del olfato a causa de la herida aún sentía molestias en el ojo izquierdo además y por el mismo motivo tenía que limpiarse continuamente la nariz debido a lo cual siempre llevaba consigo una buena provisión de pañuelos no obstante últimamente se había acostumbrado a hacer como los campesinos sicilianos que se sonaban sin pañuelo a pesar de que siempre le había disgustado siquiera pensarlo se notaba la cara pesada el doctor taza le había dicho que ello se debía a la presión causada por la fractura mal curada se trataba en concreto de una fractura del arco simomático y si hubiese sido tratada antes de que los huesos se soldaran la cosa habría arreglado sin dificultad un instrumento parecido a una cuchara que se servía para colocar el hueso en su sitio habría bastado en opinión el doctor ahora tendría que someterse a una inversión una intervención quirúrgica maxiló facial Michael no había querido oír más dijo que ni hablar aunque decir verdad más que el dolor y demás molestias lo peor era aquella sensación de pesadez en el rostro aquel día Michael y su escoldano llegaron a la costa después de andar unos 25 kilómetros se sentaron a la sombra de un naranjo para comer y beber un poco Fabricio no paraba de decir que un día se iría a América después de comer se echaron y cuando Fabricio se desabrochó la camisa dejando al descubierto el tatuaje de su vientre todos se rieron al ver al hombre y la mujer desnudos a quienes el marido burlando apuñalaba fue entonces cuando Michael sufrió el ataque de lo que los sicilianos llamaban el rayo más allá en naranjal se extendían los verdes campos propiedad de un varón y frente al mismo al otro lado de la carretera había una villa de aspecto tan romano que parecía sacada de las ruinas de Pompeya era un pequeño palacio de enorme pórtico de mármol y esbeltas columnas griegas procedente de allí se acercaba un grupo de muchachas campesinas acompañadas por dos robustas matronas completamente vestidas de negro eran del barrer el palacio preparándolo para la estancia invernal de su propietario en ese momento se hallaban arrancando flores con las que adornar todas las habitaciones y sin reparar en la presencia de los tres hombres iban acercándose a estos luciana delantales multicolores y aunque ninguna debía tener más de veinte años sus cuerpos estaban plenamente desarrollados tres o cuatro de ellas empezaron a perseguir a una que corría en dirección al naranjo debajo del cual se encontraban sentados Michael y los dos campesinos la perseguida llevaba un racimo de uvas y arrojaba granos a sus perseguidoras tenían el cabello negro y brillante y su cuervo parecía querer escapar de la piel que lo envolvía cuando estuvo muy cerca el naranjo se detuvo al seco de seco al ver a Michael y sus protectores parecía dispuesta a echar correr nuevamente como si la asustase el que éstos la miraran fijamente toda ella era un conjunto de óvalos sus ojos su rostro su figura todo ello era ovalado su piel morena y sus enormes ojos negros protegidos por unas largas pestañas eran impresionantes su boca sin ser excesivamente grande era carnosa y de aspecto dulce pero en absoluto débil era tan increíblemente atractiva que Fabriz exclamó en broma acoge mi alma jesucristo que me estoy muriendo ella como si hubiera oído al demonio regresó corriendo junto a sus compañeras al correr sus caderas parecían querer reventar del estrecho vestido aunque era evidente que ella no se daba cuenta de lo sensual que resultaba cuando llegó al lado de las muchachas extendió el brazo en dirección al naranjo a cuya sombra se sentaban los tres hombres y todas se alejaron riendo escoltadas por los dos matrones vestidas en negro sin ser consciente de esos actos Michael se encontró de pie y con el corazón latiendo más deprisa de lo normal se sentía un poco aturdido y notaba que la sangre bullía en su cuerpo percibía intensamente los mil perfumes de la isla el aire olía a naranja y a limón y a flores el cuerpo no le pesaba se sentía en otro mundo por fin oyó la risa alegre de los dos pastores ha sido atacado por el rayo dejó Fabricio dándole una palmada en el hombro incluso Calo comentó en tono amistoso tómeselo con calma